El Atlas se encuentra en la última posición de la tabla de cocientes, por lo que la directiva ya piensa en cambios para revertir la situación en el siguiente semestre, en ese sentido, una vez finalizada su participación en el torneo Guardianes 2020, ya piensan en refuerzos, y los primeros en la lista son Eduardo Aguirre y Diego Valdés, de Santos Laguna, desde antes del torneo Guardianes 2020, se especuló sobre la llegada de ambos jugadores al Atlas, no obstante, al final ninguno de los dos fichajes se hizo, y ambos se quedaron con los laguneros, en ese sentido, De nueva cuenta surgieron rumores de que serían los dos primeros movimientos que haría Grupo Orlegui entre sus dos equipos, cabe recordar que tanto Atlas como Santos Laguna son propiedad de Orlegui, por lo que planarían un intercambio de jugadores para mejorar la situación de los rojinegros, José Riestra recientemente asumió la dirección deportiva e incluso habría pedido la llegada del delanterio Julio Furch, la cual no estaría aprobada por Alejandro Irarragorri, presidente de Orlegui. Gracias por ver el video.